El subsecretario de Agricultura, Claudio Ternisier, señaló que el sector no debiera resentirse frente a los efectos de la llamada desaceleración económica, la cual en la práctica genera menos mano de obra u obliga a prescindir de muchas personas. El personero aseguró que Agricultura está visualizando cómo viene el tema en las semanas venideras. Bueno, nosotros estamos confiados en el gobierno de que vamos a empezar a ver la luz de una reactivación ya hacia fines de año y hacia el 2015, y nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo justamente en lo que nos toca para poder hacer aportes a la reactivación económica que necesitamos. Esta es una desaceleración económica que no es estructural, por lo tanto es coyuntural y esperamos entonces que con un esfuerzo grande de todos nosotros sumados podamos hacer que se active la máquina, hay una actividad económica mayor. En el sector nuestro estamos esperanzados de poder colaborar con obras de riego, con acción sobre, metiendo mayores recursos en el tema de quienes han sufrido los efectos de las emergencias últimas de escasez de recursos hídricos y de sequía que tuvimos en el país, en las regiones que fueron más afectadas, como también la metropolitana. Así que la verdad yo le infundiría un grado de optimismo al sector de nuestros agricultores porque nosotros seguimos operando y justamente aquí donde estamos el INDAP es nuestra gran puntal que va a seguir apoyando a los agricultores. Agregó en todo caso que el gobierno ha dispuesto una inyección de recursos a la economía, lo cual debiera incidir también en el plano agrícola. Nosotros tenemos un presupuesto que vamos a ejecutar al 100% este año y vamos a utilizar al máximo, con la máxima eficiencia posible de recursos. Y además hemos tenido muy buenas noticias por parte de nuestra Presidenta que como ustedes han escuchado en los medios ha anunciado una inyección adicional de 500 millones de dólares al presupuesto regular del 2014 y algo nos va a tocar a nosotros de eso porque la Presidenta también anunció que va a ponernos algunos recursos a disposición del sector y por lo tanto vamos a ir también por supuesto en apoyo de los agricultores de esta provincia en el país y en tantas regiones en el país. El optimismo del Subsecretario de Agricultura llega al punto de vaticinar que los efectos de la economía desacelerada no incidirá en la próxima temporada de envíos frutícolas. No ha habido un cambio en la tendencia que hemos vivido en los últimos años respecto al crecimiento porque este es un sector con características particulares donde hay dos cosas que nos favorecen. Nos favorecen los precios internacionales de muchos productos que han tendido en algunos casos muchos a la baja y eso nos favorece y también el cambio de la moneda. El cambio de dólar nos ha favorecido, vamos a tener un nivel de comercio importante que tira la chimenea, que le da tiraje a la chimenea y por lo tanto nosotros creemos que la actividad agrícola debiera afectarse quizás menos que otros sectores. Estamos muy optimistas en ese sentido de que podamos mantener un ritmo que a lo mejor se va a alentecer en algún grado en algún momento pero yo creo que no va a decaer. Así que estamos esperanzados en que con esto, en la pregunta suya que es muy fundamental, podamos justamente hacer desde este sector una buena colaboración a mantener ciertos niveles de empleo para que el empleo no caiga lo que dramáticamente podría esperarse en una situación coyuntural como la que estamos viviendo. Este sector con la temporada que viene, la temporada frutícola, la actividad que se viene ahora de cosecha y todo al revés, debe ir a hacer un aporte interesante para el empleo en el país. Gracias.